Hoy quisiera recordarte cuando estabas bien, cuando aún reías. No, no importa dónde fuiste, no importa cómo fue, porque aún hoy vives. Volveremos a vernos de nuevo, volveremos a vernos de nuevo. Ya no importan las palabras, no importa nada más todo lo vivido. Estarás cerca de mí como una estrella, estarás cerca de mí. Volveremos a vernos de nuevo. Volveremos a vernos de nuevo. Volveremos a vernos de nuevo. Mejor, 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 Vos seré mejor, mejor, Por vos seré mejor, mejor, Por vos seré mejor, 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 para vernos de nuevo. Volveremos a vernos de nuevo.